...de un paro forzoso en el departamento de Santa Cruz, el cual es impulsado por grupos del Comité Cívico y la Gobernación de Santa Cruz. Durante este tiempo se registraron más de 15 agresiones al sector de salud. Durante todos estos días, prácticamente casi un mes, podríamos decir que la mitad de lo que es el mes se ha ido perjudicando aquí al personal de salud. La gente no comprende que nosotros manejamos vidas aquí en el hospital y no nos dan el libre tránsito. Estas denuncias serían de conocimiento de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, pero dicha instancia a la fecha no tomó ninguna previsión para evitar este tipo de hechos. Por lo menos han habido unos 15, fuera de lo que los compañeros no nos dicen nada, pero sabemos que son más de 15 casos. No nos han dado las garantías para poder circular, no sé qué estamos esperando, quizás que sea agredido o muera uno de nuestro sector, para que recién las autoridades reaccionen y nos den las garantías que necesitamos para transitar. Recordemos que estos hechos se registran en inmediaciones de los bloqueos que se realizan en distintas calles y rotondas de la ciudad de Santa Cruz, cuando personas con agresividad impiden la libre circulación del personal de salud.